Cabeza y que se le gustó mucho más. Y me dijeron que no se le gustó el sol, sin saber que no se le gustó. Para los que se les gustó, y a los que también se le gustó. Mi nombre de la gente se le gustó, me dijeron que no se le gustó, que no se le gustó a la gente. La gente ha sido un saludo que me dieron un saludo. Y me dijo que no se le gustó. Mi nombre fue muy feliz. La gente que le gustó a la gente Gracias por ver el video. 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 Para el estudio que realicé, determiné únicamente así, de varias que existen en Pazú, varias especialistas. Entre ellas, invité a la maestra para mí, Doña Juana Rodríguez, ella es la ginecóloga, una de las ginecólogas conocidas en el campo tradicional como padrón.